bienvenido bienvenida al química club esta es una meditación para ayudarte a conectar con tus guías espirituales encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte o recostarte en silencio cierra los ojos y comienza a respirar profundamente inhalando por la nariz y exhalando por la boca siente como tu cuerpo se relaja con cada respiración y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Su amor y sabiduría. Ángeles, maestros espirituales o simplemente sentirás su presencia. permítete sentir su energía sabia y amorosa Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video